Claro. Muy bien, nada más Muy buenas tardes Gracias por dedicarme A la que está Vamos a Vamos a Y vamos a cantar 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 Bataa Bataman Se pudieron una A La cambiaron por una E Estran me cansaditos a ello Es bueno usar un marcador negro Para hacermos más claro Doctor consigan un marcador negro Para que se vea más clarito ¿Está difícil así? Babishya Es un lado Barta Marana Muy bien Barta Marana Gracias ¿De otra sangre quiere cantar una mantra? Barta Marana 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 Vartamanani Charyutani Marishyani Chavutani Mantubeyana Kasyana Vedan Se Aham Yo Samatitani Todo el pasado Vartamanani Presente Cha I Arjuna O Arjuna Gavishyani Futuro Cha Ademas Utani Todas las entidades vivientes Todas las entidades vivientes Ma Ma A mi A mi Tu Pero Pero Vedan Conoce Conoce Na Na No No Kasyana Kasyana Nadia Nadia O Arjuna En mi Carácter En mi De Suprema Personalidad De Dios Yo sé todo lo que ha ocurrido en el pasado Todo lo que está ocurriendo en el presente Y todas las cosas que aún están por ocurrir Además Yo conozco a todas las entidades vivientes Pero a mi Nadie le conoce ¿Significado? O si no lo ha ocurrido Aquí se presenta claramente la cuestión de la personalidad y la impersonalidad Si Krishna la forma de la super personalidad de Dios fuera maya material como lo consideran los impersonalistas Entonces él al igual que la entidad viviente cambiaría su cuerpo y olvidaría todo referente a su vida pasada Todo aquel que tiene un cuerpo material no puede recordar su vida pasada ni tampoco puede pertenecer su vida futura ni el resultado de su vida actual Por consiguiente dicha persona no puede saber lo que ocurre en el pasado, en el presente, hoy y en el futuro A menos que uno esté liberado de la contaminación material no puede conocer el pasado, el presente y el futuro A diferencia del ser humano ordinario El Señor Krishna dice claramente Que él sabe muy bien lo que ocurre en el pasado, en lo que está ocurriendo en el presente Y lo que ocurrirá en el futuro En el cuarto capítulo hemos visto que el Señor Krishna recuerda haber instruido a Vivasma, el Dios del Sol, hace millones de años atrás Krishna conoce a cada entidad viviente porque está situado en forma del alma suprema en el corazón de todo ser viviente Pero a pesar de su presencia como la super alma en cada entidad viviente Y de su presencia como la super personalidad de Dios Los poco inteligentes, aun si son capaces de comprender el Brahman impersonal No pueden entender a Sri Krishna como la persona superior El trascendental cuerpo de Sri Krishna sin duda que no es perecedero Él es tal como el sol y maya es como una nube En el mundo material podemos ver que existe el sol y que hay diferentes nubes y diferentes estrellas y planetas Puede que las nubes cubran temporalmente todo eso en el cielo Pero esa cobertura es tan únicamente para nuestra limitada visión En realidad el sol, la luna y las estrellas no son cubiertos Asimismo, maya no puede cubrir al Señor Supremo En virtud de su potencia interna Él no se desmanifiesta a la clase de hombres poco inteligentes Como se afirma en el tercer verso de este capítulo De millones y millones de hombres Algunos tratan de volverse perfectos en esta forma de vida humana Y de miles y miles de esos hombres perfeccionados Difícilmente uno puede entender lo que es el Señor Krishna Incluso si uno se perfecciona mediante la comprensión del Brahman impersonal O del Paramatma localizado Aún así no puede entender en absoluto a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna Sin tener conciencia de Krishna O mañana, que dirá el gracia, que la internaza en la vida Chaccerum, que y también a las más chicas de mi mamá Naciendo más oscura ignorancia y maestro espiritual, Sri Krishna Baba Me abre los ojos con la torcha del conocimiento A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias Y la broma aquí y acá Entonces, Krishna está diciendo aquí Que él conoce todo Todo y a todos O sea, ¿verdad? Él conoce todo lo que ha pasado en el pasado Todo En el presente y en el futuro Pero hay difícilmente a alguien le conoce De Shabbat Díganme A ver Bueno Entonces Esa prueba en que Krishna es el Suprema Es el no Suprema Él está en el corazón de todos los seres vivos Incluso está en el En cada átomo de la creación Entonces Al estar en cada átomo En cada corazón De todo ser vivo No hay cosa que él no conoce No hay cosa que él no conoce Él sabe todo lo que Uno puede pensar O sentir o desear Y él sabe el futuro también El otro día Tiempo atrás Alguien me preguntó Bueno Si Krishna sabe lo que yo voy a hacer en el futuro Entonces, ¿dónde está mi vida de mí? O sea, ya está destinado A que pase de esa manera Entonces, ¿dónde está mi libertad de De decirle No, 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 no te equivoques El hecho de que Krishna sabe No quiere decir que él está Interviniendo en tu libertad de escoger Lo que tú quieres hacer o ser Él simplemente lo sabe Pero en tu decisión eso O sea, el hecho es De que en el momento presente ¿No? No hay nada que te esté Coaccionando A ser de una manera O actuar de una manera Esa es tu libertad Completa y total De tu parte, ¿no? Entonces Pero Krishna es el guía Él está en el corazón Él habla al Bhagavad Gita Él nos está guiando Nos está diciendo Porque es nuestro mejor amigo Él no quiere vernos sufrir En este mundo material ¿No? Una vez Una persona Fue en la India Fue a ver a Prabhupada Como discípulos Le dijo, Prabhupada ¿Usted me puede predecir el futuro? Y Prabhupada dijo No, yo no veo esas cosas Por favor, insistió, ¿no? Prabhupada dijo, usted está bien Le dijo, déjame ver la palma de tu mano La línea de tu mano Y Prabhupada le agarró la línea de la mano Puso a verle la línea de la mano Y así Me golpeó la palma de la mano Le dijo, muy malo, muy malo Lo que veo es Enfermedades, vejez y muerte Y nacimiento Ya te podemos predecir el futuro, ¿no? De lo que viene Eso no falla Esa predicción es segura ¿No? A veces las cosas que hacen predicciones Y no suceden ¿Verdad? Pero es un hecho Real De todo ser vivo en este mundo Tiene que pasar Por nacer ¿No? Crecer Reproducirse La mayoría de los casos, ¿no? Ir decayendo, ¿no? ¿Verdad? Y al final la vejez Y finalmente desaparece El cuerpo, ¿no? El alma es eterna El alma no muere Cuando el cuerpo material muere Entonces Krishna Que viene al mundo material Como le hizo hace 5.000 años Él no tiene un cuerpo material que se deteriora Como el nuestro Esa tuvo en la tierra 125 años Pero su aspecto Era un joven de 20 años 18, 20 años Nunca vence ¿Verdad? ¿Verdad? Y cuando se fue de este mundo Se fue en su propio cuerpo Espiritual eterno De hecho Los semidioses lo veían Cuando iban A su planeta espiritual ¿Verdad? Pasó por las galaxias Sin nave espacial Ni traje de astronautas Nada de eso Están novelas de escrito ¿No? Todos esos detalles Entonces los La palabra impersonalista No es muy conocida En estos lados del mundo Pero los impersonalistas Se refiere a alguien Que no acepta que Dios Tiene una personalidad O sea que es una persona Ellos creen Que Dios es una energía sin forma Y cuando viene al mundo material Asume una forma Pero esa forma es material Y cuando se va Vuelve a ser una energía sin forma Esa es su idea equivocada Pero aquí Krishna dice muy claramente Que él conoce todo para siempre No solamente con quien Eternamente Él sabe todo Y si sabe quiere decir Que está vivo Que es consciente Que es una persona Eternamente una persona Ilimitada Parece difícil de entender Como que cuando Krishna Era este mundo Se veía como un ser humano Un tamaño ¿No? Pero antes la vez que era un poco más alta Digamos ¿No? Dos metros y medio quizás Algunos tres Hace bien Hace Hace Males sin comunidad Pero digo Para los demás era como ¿No? Uno de ellos Es como Supongamos que El presidente del país va a la cárcel A visitar los presos ¿No? Y si uno de los presos Piensa Ah mira el presidente está en la cárcel Es un preso igual que nosotros Entonces está equivocado ¿Verdad? Él no está bajo la ley de la cárcel Entra y sale cuando quiere Los presos no Los presos tienen que cumplir su condena Asimismo cuando Krishna viene a este mundo Estaba bajo la vida en este mundo Porque él creó este mundo Entonces él no está en las leyes Que nosotros nos ríen ¿No? Del tiempo y del espacio Si yo estoy aquí sentado ahorita No puedo estar en la isla Quisiera Pero no Estoy limitado por el tiempo y el espacio ¿Verdad? Pero Krishna puede estar en un lugar Y puede estar simultáneamente En todos los lugares Al mismo tiempo Eso significa Y limitado No está limitado A veces los Impersonalistas dicen No de que Dios tenga nombre y forma Es una limitación ¿No? Creen ellos Pero en el Brahma Samhita Se dice de que somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo físico, material, entonces hay la humanidad. El espíritu es diferente de la materia, la materia se muere, el espíritu no muere, es eterno. Pero en Krishna no hay diferencia entre su alma y su cuerpo, es uno y lo mismo, porque su cuerpo no es material. Entonces él es a cuenta, achuta, achuta quiere decir infalible, o sea cuando decide lograr algo, lo nota, nunca falla, como nosotros lo jugamos. Como dice el dicho, el hombre propone y no dispone, a veces podemos conseguir lo que queremos, a veces no, no siempre. Entonces es muy importante entender que Dios es infalible, que nunca falla. Él dijo, hágase la creación, se hizo la creación. Pero si nosotros tenemos hambre, decimos, hágase la tortilla, no hay tortilla, tenemos que sudar para conseguir la tortilla. Entonces si hay una diferencia entre nosotros y Dios. Entonces a nadie quiere decir que él no tiene origen, mas él es el origen de todo. El universo y de todo lo que existe. A veces hay gente inocentemente pregunta, bueno si Dios creó el mundo, ¿quién lo creó a él? Ese es el asunto, si alguien lo hubiera creado a él, ese alguien sería Dios y no él. O sea Dios, todos tenemos papás, ¿verdad? Y nuestros papás tienen sus papás, y los papás tienen sus papás, así. Y cuando llega al final de la línea, donde alguien no tiene papás, ese es Dios. O sea, nadie lo creó a él. Un poco a papás. Amén. Entonces, a nadie que no tiene origen. Es eterno. Escuché una historia de un santo cristiano, que se llamaba San Tomás Aquino. Él estaba caminando a la orilla del mar, caminando sobre la eternidad de Dios. San Agustín. San Agustín. ¿Ah? San Agustín. ¿San Agustín era? Sí, San Agustín. Ah, bueno, gracias. San Agustín. Estaba pensando, entiendo que Dios no tiene fin, va a existir siempre. Pero lo que no entiendo es cómo es que nunca tuvo principio. O sea, que siempre existió. Eso es muy difícil para mí entender. Entonces, vio a un niñito que estaba jugando en la arena, abriendo un hueco en la arena. Y le preguntó al niño, ¿qué haces, niño? Bueno, voy a meter todo el mar dentro de este hueco. Pero, niño, el mar es muy grande, no va a caber en ese hueco. Y no hagas de vidas. Sí. Ah, pero tú estás tratando de entender a Dios con tu pequeño cerebro. A veces se dice que Dios habla a través de los niños. Dios le estaba dando una lección a través de ese hueco. Dios puso la palabra en la boca de mí. ¿No? Entonces, Anantarupam quiere decir formas ilimitadas. Hay tantos avatares de Krishna como las hay en el mar. Incontables. ¿Quién puede contar la sola boca? Nada. Así no hay avatares de Krishna, ¿no? O sea, Krishna viene personalmente o también manda sus enviados, ¿no? Sus representantes. Los devotos puros, ¿no? Como Jesucristo, ¿no? Y otros grandes santos, ¿no? Silafrauta o la asociación discipulada. Ellos son enviados de Krishna para iluminar a los seres humanos. Que hemos olvidado la visión de la vida, ¿no? Jesucristo dijo que el reino no es de este mundo, ¿no? Pues lo crucificaron porque había dicho que era el reino de los judíos. Pero él dijo que su reino no era de este mundo, ¿no? Pero lo tomaron como algo político. Entonces, lo malinterpretaron. Lo juzgaron injustamente siendo una persona inocente. ¿Qué estaba haciendo? Solo estaba hablando de Dios. Tratando que la gente se vuelva devota de Dios. ¿No? Entonces, muchas veces pasa eso. Que alguien que trata de ayudar a los demás es malentendido, juzgado, incluso, ¿no? Matado, incluso, ¿no? Aredastakur, gran santo, le votó al señor Chitaña hace 500 años, los gobernantes musulmanes, me dijeron, ¿por qué, si tú naciste musulmán, te volviste hindú? ¿Por qué estás cantando el nombre de Krishna, el nombre de Dios hindú? Él les dijo, bueno, ustedes convirtieron a tantos hindúes musulmanes. Si un solo musulmán se vuelve hindú, ¿cuál es el nombre? A fin de cuentas, Dios es uno solo, Dios no es hindú ni musulmán, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema que yo canto en nombre de Dios? ¿No? De los hindúes. Realidad no es de todo el hindú, es el Dios en todo el mundo. Pero debido al fanatismo religioso, ¿no? Y a los prejuicios, la gente no entiende que tiene que abrir su mente y entender, ¿no? Que Dios es uno solo, ¿no? Es como el sol, el sol sale del oriente. Pero el sol no es oriental o occidental, no hay sol indio, ruso, chino, mexicano, latino, latino, latino. El sol es para todo el mundo. Puede que tenga diferentes nombres, diferentes idiomas, ¿no? Es el mismo solo. Así como Dios es uno solo, aunque tenga diferentes nombres o formas, ¿verdad? Pero debido a los prejuicios, la gente no está entendiendo. Prabhupada dijo una vez, toda la religión está buscando a Dios. Y nosotros se lo estamos presentando. Aquí está Dios, Krishna. Acepta. Si tiene otro candidato, mejor presente. Nosotros somos gente de mente abierta. Pero no tienen información detallada sobre Dios, de su personalidad, de su forma, que hablar de sus actividades. Él solamente sabe que Dios creó el mundo, ¿no? En seis días y descansó el séptimo. ¿Y qué estaba haciendo antes de crear el mundo? ¿Y qué hizo después de crear el mundo? Si es una persona eterna, ¿no? Algo está haciendo ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿No? No sé. Lo hubiera dado más información. Sobre Dios, ¿no? Sus actividades, su personalidad, sus cualidades, características, forma, ¿no? ¡Oh! Pero lamentablemente, por prejuicio, la gente no. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Y qué importa? No sé. Si la información viene del Medio Oriente o del Lejano Oriente. Es el oriente aquí, ¿no? ¿Entiende? Entonces, ese es el punto. Adyam Purana Purusha. Adyam Purana Purusha quiere decir, Él es la persona más antiguo. pero siempre es joven y atractivo eternamente Cristo eternamente tiene 16 años 16 años y el Anaharami eternamente 15 años la pareja perfecta, adolescente eterno el amor puro por uno por el otro la perfección del amor ¿verdad? pero en este mundo no existe un amor así obviamente como los Beatles escribieron una canción si no vas a seguir queriendo cuando tengas 64 años si vas a seguir a mi lado te saben entonces esa es la realidad del mundo nada es permanente y como nada es permanente y la gente cambia de pensamiento, de idea la gente sufre porque se apegan a una persona o a otra y después la persona los diga entonces sufre pero si uno se apega a Krishna nunca va a sufrir porque Krishna siempre le va a corresponder a su amor siempre va a reciprocar sus sentimientos nunca le va a fallar Brahma le va a dar botas si no consiguen un buen marido acepten a Krishna como su esposo el príncipe azul ese nunca le va a fallar si consiguen a alguien buenos también ojalá pero hoy en día como tal las cosas tan difícil ¿verdad? encontrar una buena persona es difícil no sabe por qué va a salir es como una cara de sorpresa ¿verdad? si tiene buena suerte bueno me toca a alguien bueno ¿no? que sea algo espiritual cuando me ¿verdad? entonces solo por estudiar los Vedas no se le puede entender o sea si lo estudia por una académica ¿no? intelectual eso no es suficiente no es con el intelecto es con la devoción de hecho adulao madacto ¿no? cuando el alma despierta su amor natural por Krishna entonces Krishna se le revela es una revelación divina ¿no? la conciencia de Krishna o sea tenemos la teoría del Bhagavad Gita la práctica que es el servicio devocional ¿no? y el resultado el resultado que nos limpiamos nos purificamos ya no queremos fumar ni tomar ni comer carne ¿no? ni nada de esas cosas ni ir a los casinos ni andar de pitaflor de mujeriego de uno de uno de uno con otro ¿no? por tal lo que llaman promiscuidad tanto de hombres como de mujeres ¿no? ¿se acaba eso? ¿no? ¿no? uno se pone más en la bondad más tranquilo ¿y cómo se logra eso? cantando cantando el Mahama trae mucho que decir todo lo que pueda nosotros tenemos un mínimo de dos horas dieciséis cuentas de ahora son como dos horas dos horas de cantar el Mahama en cuentas Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama Shida Brahma vino al occidente y no tenía nadie vino sin dinero y se paró bajo un árbol en un parque en Nueva York con sus símbolos y empezó a cantar Hare Krishna poco a poco la gente se hace y así fue creciendo sin nada un día estaba sentado en el parque solito no tenía discípulos ni seguidores nada y un señor americano se le sentó al lado y le buscó práctica le dijo usted es un monge de la India por su vestimenta ¿puedo ver verdad? sí, sí yo soy un monge de la India y tiene templos tiene discípulos alguna literatura la empresa y claro bueno sí tengo miles de discípulos cientos de templos llores de libros solo el tiempo nos separa de él se ha hablado de mi amplia la fe y la instrucción que me dio su maestro espiritual de enseñar la conciencia de Krishna a la gente del mundo occidental iba a resultar iba a tener éxito porque tenía plena fe en el poder del santo nombre de Krishna tenía plena fe que por ponerlos a cantar a de Krishna iban a poder dejar todos esos malos hábitos iban a ser devotos Brahma tenía plena fe en eso y esa plena fe recibió un poder de Krishna cuando Brahma viajaba incluso al aeropuerto gente comentaba este símbolo se ve muy brillante tiene como una aura brillante alrededor se sugería se hacía sentir entonces o sea es un hecho este movimiento se sigue en pie y se mantiene en pie a pesar de toda la dificultad con la que ha pasado con el momento después de la partida de Brahma porque hay todavía de los sinceros y muy sinceros que están manteniendo las enseñanzas y las Brahma vivas practicándolas y enseñándolas a los demás ese es el poder del Guru Mahampana de la sucesión discipular Brahma quería eso establecer una sucesión de maestros y discípulos Brahma dijo yo soy el número 11 en la sucesión discipular del señor Chitaña y ustedes van a ser el 12 le dijo a la oficina algunos fallaron otros siguieron Brahma sabía que algunos iban a fallar pero él tenía fe que lo más sincero iban a seguir se iban a mantener esa era su esperanza ¿no? y vemos que es un hecho ¿no? que en el movimiento de Issa hay muchos maestros muy sinceros en minutos que siguen todo bien estrictamente como debe ser pero siempre hay gente malintencionada ¿no? que quiere criticar y buscar desde donde no hay incluso si no hay los inventos ¿no? ¿entiendes? entonces no hay que dejarse influenciar esa mentalidad ¿no? porque a lo mejor yo siento lástima por ellos ¿no? a lo mejor tuvieron mala experiencia quizás ¿no? y se sienten mal resentidos cometen cometen el error de buscar a todo el mundo por igual ¿verdad? ese es su error porque perdieron la fe ¿no? entonces que Cristo los ayude a recuperar su fe porque la fe es muy o sea que alguien desarrolle fe es es algo difícil ¿no? o sea que la gente tenga fe en Dios ¿entiendes? no es tan fácil que hablar de alguien que quiere servir y amar entonces bueno ya que sabemos que Cristo está ahí Él sabe lo que sentimos poder lo que deseamos Él está en nuestro corazón y nos va a ayudar si somos sinceros y pedimos su ayuda su misericordia sin duda alguna Él nos va a ayudar a superar las dificultades y estar más convencidos de que somos parte de Cristo somos eternos sirvientes este punto material no es nuestro verdadero hogar debemos volver a nuestro origen divino Cristo ¿no? Bueno muchas gracias por venir a escuchar alguna pregunta ¿un por sí? por supuesto por supuesto por supuesto o sea Cristo se revela a sí mismo en la medida que nos entregamos a Él en el cielo hay mucho tipo de aves que vuelan hay aves que vuelan más alto que otras pero todas están volando del mismo cielo ¿me explico? así mismo dependiendo del grado de avance espiritual de entrega Cristo corresponde y Él se revela aunque no lo podamos entender del todo porque Él es ilimitado pero lo poco que podemos entender o conocer de Él es suficiente para volvernos ¿no? almas puras y liberar por este enablamiento material es suficiente ¿comprende? Sí brava samita me está preguntando si Cristo tiene sombra la sombra de Cristo es una persona comprende que está en los pasamientos de Cristo sí pero me explico tu sombra no hace algo que tú no hagas ¿no? que tú no permitas que haga o sea no como la película esa de Interpan ¿no? que la sombra de Él se le escapa o algo así no sé si a mí impreso es de niño que la sombra se le escapa hay que capturar eso es pura ciencia ficción ¿entiendes? pero Krishna en el sentido que en Él no hay igualidad quiere decir que su alma y su cuerpo no son diferentes son uno y el mismo su cuerpo es espiritual y su alma es el mismo no hay diferencia no como nosotros ¿no? cuando yo digo mi mano yo sé que es mi mano pero yo no soy la mano o digo me duele la cabeza pero yo no soy la cabeza mi mente me tiene preocupado mi mente nadie dice yo mente o yo nariz dice mi o sea hay un sujeto y hay un objeto el sujeto somos nosotros el alma espiritual y el objeto es el cuerpo pero el cuerpo diferente de nosotros pero Krishna y su cuerpo no son diferentes eso es lo que quiere decir que en Él no hay igualidad si es un cuerpo sufrir material sí porque somos diferentes del cuerpo astral también que es la mente y la inteligencia y el ego somos diferentes de eso también entonces si hay igualidad en nosotros pero en Él no hay igualidad todo en Él es perfecto y completo nosotros no somos perfectos somos imperfectos e incompletos si tuviéramos completo nosotros mismos nos daríamos ansiosos buscando la felicidad en cosas ¿no? ¿entiendes? ¿muy bien? ¿alguna última pregunta? ¿sí? ¿haben listo? ¿en algún momento separa el libro y el abedrío de las personas entonces ¿separes el libro y el abedrío del ser humano? no, el abedrío el libro siempre lo vamos a tener la opción de escoger entre Krishna y Mayna siempre va a estar ahí es nuestra decisión ¿no? si olvidamos de Krishna y creemos que podemos ser felices y Krishna disfrutando de la vida material ¿no? eso es nuestra opción eso es nuestro mal uso de librar del libro y escoger y escoger ser felices con Krishna también es nuestra opción depende de nosotros porque somos seres vivos tenemos la habilidad de escoger libremente lo que queremos ¿no? ahora tenemos que aprender que es lo mejor para nosotros eso es todo Krishna como nuestro mejor amigo él no está aconsejando que es lo mejor para nosotros piensa en mí hazte de voto mío ofrece me tu homenaje tus reverencias hazte de voto mío y así te lograr que vengo a mí y me encasas a mí sin falta Krishna no quiere vernos sufrir en este mundo de muerte y sufrimiento Krishna quiere vernos felices eternamente que no se está invitando a su mundo eterno por eso si uno tiene la conciencia de Cristo también asimilamente ya no le puede tener miedo a la cuenta ni al sufrimiento tampoco ¿no? una vez le preguntaron a Prado a un reportero maestro ¿qué haría usted si ve que una bomba le viene encima? y Prado bueno alguien le gusta llevarme con él ¿cuál es el problema? ¿entiendes? donde uno no debe tener miedo a morir porque el cuerpo va a morir no quiera tarde o temprano lo importante es estar preparado mentalmente y pensando en Cristo sabiendo que yo no soy el de el cuerpo soy parte de Cristo soy eterno seguente de Cristo entonces ¿a qué tengo que tener de miedo? incluso si tengo que hacer otra vez solamente le pido a Cristo que no me permita olvidarme ¿no? en mi próxima vida podrá seguir consciente de Cristo el éxito está asegurado por los negocios porque si uno ejecuta un procentaje de conciencia de Cristo vamos a decir un 60% en la próxima vida no tiene que empezar de cero empieza de 61 en adelante y cuando llega al 100% ya se va con Cristo así que el éxito está garantizado solo depende de nosotros cuantas vidas nos va a tomar pero de que está seguro está seguro porque Cristo es muy agradecido nunca olvida el más mínimo servicio que alguien le presta jamás ¿verdad? si cualquier pequeño servicio si uno lo ha hecho con sinceridad Cristo nunca se va a olvidar de eso así que tengamos fe en Cristo ¿no? nunca nos va a abandonar no nos lamentemos por el cuerpo el cuerpo está destinado a sufrir y morir eso es inevitable pero nosotros todos somos diferentes del cuerpo y de la mente también la mente tiene que estar siendo vigilada y disciplinada si no se vuelve enemiga no sé nos hace entrar en pánico ¿entiendes? nos hace olvidar que somos seres eternos pues hay que tener cuidado con la mente y tenerla y no dejarse llevar por sus caprichos o sus temores es un trabajo que hay que hacer todos los días y con disciplina se logra eso cantando el maramandra haciendo el esfuerzo en ponerle atención al sonido divino en el nombre de Krishna así naturalmente se va limpiando purificando y vamos liberando poco a poco del miedo a morir nos vamos a liberar de ese miedo una vez Prouda estaba caminando yo con él en el parque con los devotos en Venezuela y un devoto le dio a Prouda Prouda mi profesor en la universidad nos dijo que esa idea de que Dios existe la inventó el hombre porque le tienen miedo a la muerte era un ateo obviamente el profesor y Prouda le dijo dígale a su profesor que si el problema es la muerte y por eso pensamos en Dios entonces que él resuelva el problema de la muerte y no nos preocuparemos más por Dios pero no nos pida dejar de pensar en Dios sin el primero resolver el problema de la muerte ¿acaso no le tiene miedo a la muerte? si viene un ladrón a robarlo a matar no va a decir si mata que no tenga un don no por favor llévese el don no me cataño policía auxilio pero son muy orgullosos de admitir que también tienen miedo a la muerte y que es la muerte la muerte quiere decir un poder sobrenatural que ningún ser puede superar esa es la prueba de que no existe ¿no crees? pues algo que tú no quieres pero no tienes poder de evitar quiere decir que hay algo sobrenatural que nos está controlando creemos que somos libres de este mundo pero no somos libres estamos bajo la ley de la naturaleza solo si nos entregamos a Cristo podemos superar esas leyes que hay que alcanzar la vida eterna es el propósito del ser humano buscar su felicidad eterna con Cristo sí ¿cuál naturaleza? ¿es una pregunta o una afirmación? ¿o es diferente? Cristo es diferente y no es diferente de sus energías al mismo tiempo simultáneamente es diferente en el sentido de que él no depende de nada para ser feliz él es autosatisfecho en sí mismo y no es diferente en el sentido que todo emana de él ¿no? entonces es diferente y no diferente al mismo tiempo simultáneamente inconcebiblemente esa es la filosofía del señor Chitaña ¿cómo es el verso? a quien te habia la verdad la simultánea unidad y diferencia inconcebible entre Dios y los sus energías nosotros somos una de sus energías que se llama Tatastasak su energía su potencia marginal marginal quiere decir que podemos irnos por la energía material o la energía espiritual podemos estar bajo la cultura de la energía material o la energía espiritual eso depende de nuestro deseo ¿no? muy bien muchas gracias a todos sus buenas preguntas ¿no? ¿sale? 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 Gracias.